¿Qué pasa chavales? Hoy lo que vamos a hacer es abrir sobres de Pokémon. Tenemos un sobre, dos sobres, tres sobres, otros sobres y cinco sobres. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y bueno chavales, vamos a empezar con el primer sobre y vamos a ver lo que nos toca. Vamos, muy bien, de 200 de vida, de arco iris, de 60 más de ataque. ¡Vámonos! Y en ese, aquí, 190 de vida. Vamos a bajar por ahí. ¡Vamos! ¡Vamos, Geekon Rock! ¡Vámonos! Esto casi todo lo tienen, tío. Interleón. Ahí está, 200 de vida. Aquí, Grident. Tenemos aquí, 210 de vida. Garbodor. Aquí está. 210 de vida también. Hace 40 de ataque a 130, 170. Urshifu VMAX, que sepáis que lo tengo repetido en la caja de arenadín de sobres de Cromer. Lo tengo. ¡No! Me ha salido repetido. Me ha salido uno de repetido. Silveo, aquí está, VMAX, 310 de vida. Y Dracozol, 330 de vida. Bueno, está bien, ¿no? Este sobre ha sido excitadísimo. Bueno. Joder. Slöking, 120. Vale, lo dejamos aquí también. Tenemos a Silveo, otra vez repetido, tío. Joder. Rey Laboon, de 220 de vida. Tiene 60 de ataque más 160. Vale, Picard Rock, pero... Bueno, sí, de diferente pose. Cinco minutos más tarde. Tenemos la Azeon. Aquí está, con 310 de vida. Y 150 de ataque. Buah, qué chetadas que me están saliendo, tío. Un breón de 200 de vida. Y... 80 más 30, 110. Bueno. Vale, vamos a por el otro. Que es abominable. Aquí está. 220 de vida. Rey Laboon, otra vez. 220. Y Volcarona. Volcarona. 210. V. Sin V más. Y... Lucario. De 210 de vida. Chicos, nos están saliendo chitalísimas, tío. Madre mía. Vale, va. Vamos, vamos. Un ricuaza. Ricuaza. ¡Vámonos, chicos! Vamos. Un ricuaza. 210 de vida. Y 20 más 40, 60. 60 de ataque. Vale. Dodrio. Aquí está. Con 200 de vida. Bikini v-max. Bikini v-max. 310 de vida. Celeri v-max. 310 de vida también. aquí está 110 de vida 60 y más el 170 y tan ro repetido la zona sin clasón de 310 de vida 150 de ataque victim v max repetido y chandelure v max 320 de vida con 70 por de ataque y carbodor v max ahí estamos 330 de vida tenemos ya esto chicos tenemos una suerte increíble vamos 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 ah me gusta bueno slow king repetido ahí está lo ponemos también por aquí 1100 de 180 también se le he visto mis amigos metagross de 330 v max con 100 de ataque león rock v max de 320 de vida y 190 de ataque y bueno vamos a rilón 210 oh no no ahhhhhh una dorada una dorada vamos vamos brilúe vámonos 210 vámonos chicos 20 más 140 160 chicos esto lo que hace esto lo que hace sabéis que es es cuando le tienes un ataque en el tren de lo bueno te lo vuelve y además le suma 140 bueno cuando cuanta más bueno seguimos con este sobre seguimos con un telón v 200 cualquier curación vaporión de la ex de 320 bueno tampoco aquí 120 Metagross VMAX 320 de vida Y 100 de ataque Vale Slowking de Aguilar VMAX con 320 de vida No sé cuántas veces tengo En Slowking este Pero lo tengo como Creo que 3 o 4 veces Buah chicos Crucio Aguanté El mundo dorado tío Si mirarlo tío Que guapo No, este no es hombre Es este Guapo lo tengo El mundo normal Y el mundo dorado tío Bueno, el dorado lo vamos a dejar por aquí Y vamos a seguir por Último sobre Vamos Bueno, 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 bueno Umbreon VMAX de 310 de vida Y 160 de ataque Vamos a dejar también por aquí Vaporeon VMAX también 320 de vida Y 100 más de ataque Volcaron V 210 de vida Y 180 de vida Calirex VMAX con 320 de vida Y 20 de ataque Bueno Bueno, 10 más y 10 más Espeón V 200 de vida Tengo aquí también Tengo aquí también Eh... Sui... Sui Sun Sui Kun V Con 200 de vida Y 20 más de ataque Glación V 210 Que creo que me ha tocado en este mismo sobre Y vamos con Volcarona V 210 De vida Vamos con Blaziken VMAX Con 320 De vida Y 130 Vale Voltun 200 Vámonos Chicos Conseguimos Todo este Taku Todo este Taku Chavales Como habéis visto Ya tengo En total Dos doradas Tengo La que me ha tocado Y la que yo ya tenía Y bueno Tiene La que me ha tocado Tiene 210 de vida Con 160 de ataque Y la otra Chandelure Con 200 de vida Y 40 Por De Ataque Y bueno Hasta aquí El vídeo De hoy Y Bueno Mirar Las Por atrás Las cartas Que Bueno Si que son doradas Y son Verdaderas Porque mirar Es Difícil de ver Pero Se ve ahí El TM Se ve El TM Bueno No se si Enfoca la cámara Ahí Ahí al lado Ahí al lado Lo pone Y bueno En la otra También lo pone Mirar En la otra También lo pone Porque mirar Aquí En el costado Aquí En el lado Sí Ahí No se si se enfoca la cámara Pero Son verdaderas Chicos Hay algunas que son falsas Y son Verdaderas Hasta aquí el vídeo de hoy Suscribiros Mirar mis dos siguientes vídeos Y Espero que os la habéis pasado Muy bien Adiós Chau